El campo como estaba, el domingo se ha dado otro grandísimo esfuerzo y así serán consecutivamente porque ahora los premios están muy cerca y se palpan, casi se huelen, ¿no? Entonces eso es algo extra motivante también. Sí, hola, Juan Cuarca. Hola. Arracha el León. Arracha el León. Ayer comentaba Neville que nunca había jugado en las condiciones tan duras como las climatológicas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Has vivido algo parecido? Bueno, ha habido varios partidos en San Mamés, siempre, ¿no? Yo creo que la lluvia durante varias semanas en Bilbao es muy común, lo hemos vido durante todas las temporadas. Ha habido partidos, recuerdo, en Antiguo San Mamés contra el Barcelona, que también el campo estuvo de esa manera. Hemos jugado en Sevilla contra el Betis esta misma temporada en un campo también con mucho agua. Sí que es verdad que ayer, bueno, el campo estaba algo bastante más pesado de lo que ha sido otros años atrás, pero también tenemos que tener en cuenta que lleva mucho tiempo lloviendo y el campo también sufre muchos partidos, ¿no? Entonces es algo que puede entrar dentro de la lógica. Yendo por partes, la eliminatoria frente al Valencia, ¿os sentís un poquito, en teoría, más favoritos? Yo no diría favoritos o no favoritos, sino que tenemos ese gol de ventaja, estamos por delante y esa es la realidad palpable. Hemos conseguido ganar el partido de ida y eso nos da una ventaja en el marcador que no es definitiva y que, lógicamente, deja abierto el partido de vuelta para la victoria de cualquiera de los dos equipos. Entonces, al dejar estar abierta, a priori, lo lógico es que se vea un gran partido con ocasiones para los dos equipos para poder pasar. Pasando al partido frente al Betis, desde luego esperáis un Betis bastante más complicado en la ida, en la que jugasteis un gran partido. Sí, cada partido es diferente. En la ida se planteó de una manera, he dicho que hubo mucho agua también, algo que no es común en Sevilla. Nosotros estuvimos muy contundentes en defensa, sabiendo jugar muy bien en las condiciones, atacando rápido, teniendo muchísimas ocasiones, sobre todo la segunda parte, eso fue el partido de ida y, lógicamente, ahora lo que nosotros queremos es que el partido se cante hacia nuestro lado, que consigamos muchos goles porque eso nos da ventaja para poder llegar al marcador final con la victoria, pero que hay que trabajarlo, hay que trabajar cada minuto de juego para poder conseguir eso y, lógicamente, hasta que no llegue el momento no sabremos cómo transcurrirá. Después del derbi, el equipo ha conseguido mantener victorias. ¿Crees que estáis en el mejor momento de la temporada? Bueno, es un gran momento, es un gran momento. La línea así lo demuestra, las victorias consecutivas así lo demuestran. El equipo ha tenido rachas muy buenas durante toda la temporada. No solo con esta racha final llegas a los puestos en los que estamos colocados ahora, lógicamente es algo que se alarga muchísimo en el tiempo, pero sí que es verdad que ahora es muy, muy importante, llegamos a ese tramo final y estar colocados ahí es muy importante y tener esta racha positiva en los resultados y anímicamente porque van unidas, pues es algo importante que hay que seguir trabajándolo y hay que hacerlo durar en el tiempo porque eso solo nos dará la posibilidad de seguir peleando por estas posiciones. Apa, Gorka. Respecto al partido de ayer, que bueno, que el equipo supo adaptarse muy bien al Césped, por lo que has comentado que llevaba ya lloviendo mucho tiempo y tal, imagino que ya preveía ese estado del tramo de juego, ¿no? Sí, lógicamente, nosotros y el rival, ¿no? Al final cuando la climatología no cesa durante varias semanas de lluvia, de frío, ¿no? Lo sufrimos todos los días entrenando aquí en Lezama también y lógicamente es algo evidente, no solo para nosotros, para vosotros, para el que está viendo Sama Mesto cada poco tiempo, era algo que se podía prever, ¿no? Pero bueno, al final, hay que jugar en todo tipo de, con todo tipo de adversidades, esa fue una, es para los dos equipos y en este caso, pues, nosotros conseguimos igual adaptarnos con ese gol de una mejor manera porque al final el resultado te hace también ser optimista de que te has adaptado algo mejor, pero son condiciones difíciles de jugar para todos los equipos. Egunon, Gorka, Sorionac por la renovación un año más y no sé si intentas frenar un poco a la cabeza de no pensar más allá, ¿no? De lo que vaya a pasar después de cumplir otro nuevo contrato. Hombre, llevo mucho tiempo, no sé, mi mujer dice, no lo disfrutó, no lo llama, no sé cómo, es algo, intento disfrutar de cada minuto, de cada hora que tengo, de cada oportunidad que tengo en el vestuario, me siento un privilegiado, la vida me ha regalado otra oportunidad más de estar aquí junto a los compañeros que aprecio mucho, entonces, todo eso intento sentirlo en cada momento, en cada día que me levanto y no voy más allá, ¿no? Tal vez estos 35 años que he cumplido me han dado una nueva versión, ¿no? De mí que tiene esa actualización, ¿no? Lo llamo de esa manera, igual que estoy presente en cada momento, en cada circunstancia y eso me hace estar muy feliz y contento de lo que hago. No sé, suenas ya como a un jugador muy veterano y encima en los puestos de portero suele pasar y vienen los jóvenes a vía nueva, con ganas también de enseñarles lo mejor de ti, ¿eso te motiva a pesar de que el día de mañana te puedan quitar el puesto? Sí, eso, como te he dicho, es un aliciente más, es, primero, estar, es algo importante para Atleti, contar con esa posibilidad, que la Atleti cuenta que esa posibilidad es algo muy importante, eso es lo primero, para eso estamos aquí, luego, lógicamente, tener la posibilidad de poder transmitir unos valores, de poder transmitir una experiencia a todo el que quiera y sea consciente y quiera que se la pueda contar o transmitir, yo siempre estoy encantado, es algo que me encanta, que disfrutaría mucho haciéndolo, esa es la realidad y pese a mi edad también, lógicamente, lo que quiero es jugar, quiero jugar cada minuto, quiero jugar en cada competición, soy ambicioso, quiero seguir creciendo, como lo he hecho en cada entreno, en cada dificultad que he tenido que afrontar, eso es lo que intento, es mi máxima en este momento y, lógicamente, todo eso a un futuro para mí muy ilusionante y con un esfuerzo importante y retos importantes para mí que me vienen de ilusión y de ganas de poder ir afrontándolos, ¿no?, poquito a poco. Sí, me refería un poco a cómo se lleva el tema de la competencia en un puesto tan específico en lo personal, con ganas de aportar, pero no se cuenta, al final es un puesto tan específico y ahora hay tantos porteros también ahí que ahora a priori están detrás de ti, no es la pregunta cómo les estás viendo, sino cómo llevas tú el hecho de pelear por el puesto, tantos años estarás acostumbrado, pero bueno, en este caso tienes una oportunidad un año más para seguir demostrándolo. Sí, como te he dicho, es una oportunidad, una oportunidad más de crecer, una oportunidad más de seguir aportando al club, al equipo cosas importantes y, como he dicho, la competencia es algo real, es algo que nos hace madurar, que nos hace competir por poder jugar en cada partido que se presente y es buena, es buena no solo en mi posición, como tú has dicho, es buena en todas las posiciones del campo, abre un abanico importante para cada partido, para poder afrontar cada partido, para tener posibilidades de ganar, entonces lógicamente todo eso es bueno para el Atleti y esa es la máxima que todos tenemos aquí, el Atleti está por encima de todo. Sí, está por encima de todo, como te he dicho, y sí es lo importante. ¿Qué se siente, Albert, tu nombre, entre los porteros que más partidos han jugado ya en el Estudio Atleti y con opciones de ampliar bastante más el número la próxima temporada? Bueno, es una trayectoria al final, como te he dicho, estoy muy inverso, intento disfrutar cada momento, cada entrenamiento, cada momento que tengo con mis compañeros, como este mismo que acaba de pasar, o al final esas son las cosas que quedan dentro de uno, que son importantes y luego cuando uno ya acabe, pues bueno, verá cuál ha sido el cómputo final de todo y sobre todo que si cada día intentas esforzarte al máximo, estás intentando disfrutar y esforzándote para que cada día todo vaya mejor, para el equipo, para ti, intentar ayudar a los compañeros, creo que cuando eso llegue, que no sé cuándo será, y no sé, pues podré mirar atrás tranquilo y estar orgulloso de lo que he dejado atrás. Muy bien, Esteri que es Badao, Esquerricasco. Bueno, Esquerricasco, ole, agur. ¡Gracias! ¡Gracias!